¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno, bueno, lo que se viene chicos, Crash of Cards ha publicado hoy en su página web de Facebook un vídeo, ¿vale? El que estáis viendo en pantalla y en el que nos dicen que están trabajando con impresión 3D Lo que estáis viendo son los coches, salen tres Bueno, yo personalmente no me canso de ver el vídeo, me parece fascinante la idea de pensar que puede ser que Crash of Cards esté preparando traernos coches de manera física, ¿vale? para que los podamos comprar o tener, poder jugar con ellos como veis, se mueven, no se sabe si a control remoto simplemente le das un poco para atrás, ya sabéis esos coches que tiran para adelante no lo sé, pero la idea de tener un coche físico de Crash of Cards de dentro del juego la verdad que me emociona mucho, me gustaría mucho tenerlo si es posible, lo traeré al canal en el caso de que Crash of Cards finalmente saque estos coches al mercado y bueno, quería enseñaroslo, la verdad que si Crash of Cards hace esto, que no lo sabemos todavía ¿vale? están trabajándolo, no se sabe de qué manera pero yo creo que sí, ¿eh? yo apuesto a que sí, que Crash of Cards está preparando traernos al mercado este tipo de coches físicos y bueno, si los trae, os los traerá al canal bueno, para que el vídeo no se haga tan corto he decidido poneros un corto vídeo, ¿vale? que el otro día, jugando el desafío diario de las estrellas conseguí con el coche listo una importante cifra de coronas ¿vale chicos? os lo dejo después de que termine de hablar ¿vale? ya sabéis que me gusta teneros informados de todo lo que sale en torno a Crash of Cards ¿vale? me gustaría dejarseis un like, que os suscribirais si no os queréis perder nada, nada, nada de Crash of Cards porque lo subo todo al canal y bueno, nos vemos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.